Sin medios tan sofisticados y novedosos que cautivan a tantos por estos tiempos, el gimnasio de cultura física del INDE del municipio de Aguada Pasajeros, creado por un licenciado en cultura física de la localidad con medios rústicos, cumple con los parámetros para la práctica. Todo lo hice con ayuda de los activistas, de los practicantes, el medio propio que he ido recopilando poco a poco, y entonces he logrado que se gane aquí en el municipio de Aguada esa cultura para seguir en la práctica del ejercicio físico. Desde muy temprano en la madrugada hasta las 8 de la noche en varios horarios del día, cerca de 200 aguadenses tienen extorsión entre sus preferencias para mantener su forma física. Ahora en la mañana que vengo, porque es que tengo tiempo, pues este día, bueno, trabajo. Pero se reúnen mucha gente, sobre todo por la tarde. A partir de las 6 de la tarde se reúnen aquí 40, 50, 60 gente haciendo ejercicio. Vengo todos los días, mano, el domingo. ¿Y por qué tú haces la actividad física esta aquí? Porque me gusta hacerle ejercicio. Bueno, una gente como yo que ya rebasa los 50 años y siempre he hecho deporte, estoy acostumbrado, me satisface. Y es bien para la salud, ¿no? Ya al filo de las 6 y 30 de la mañana, este reportero pudo corroborar la asistencia de practicantes sistemáticos y otros más jóvenes que cumplían su preparación. Un servicio gratuito. ¿Y por qué? Sencillamente porque yo trabajo, me gusta mi deporte, yo lo practico, soy un profesor que estoy activo en esta práctica, en esta actividad. Y en segunda, porque trabajo para el INDE, trabajo para el Estado, no tengo por qué, como yo ya tengo un sueldo que me lo paga el Estado, no tengo por qué también ahora cobrarle a esas personas por mi trabajo. Que en Aguada de Pasajeros, segundo municipio con mayor nivel de envejecimiento en Sinfugos, además de otros gimnasios particulares, exista extorsión. Es una iniciativa válida, sin costo alguno, para la ejercitación muscular. Deportivas, Permitivo González, Notisur.